y vota. Hablemos algo del fútbol local, porque lo confirmaba ayer Cristian Cavier Escabigol, la llegada de Federico Mateos a la Universidad de Chile, falta oficializarlo, falta que se hagan los exámenes médicos, pero el acuerdo está. Buen jugador, yo creo que anota ahí el equipo de Pelegrini o Azo. De Pelegrino, porque Pelegrini está en el Betis. Este otro Betis. Golazo, golazo de la Universidad de Chile. Para mí está dentro de los mejores volantes del campeonato, pero sin ninguna duda, y ya bien hace rato, él es un volante mixto, pero que puede jugar en una línea de tres, en las tres posiciones. Puede jugar de enlace, puede jugar de interior por la derecha por la izquierda, puede jugar de primera salida si quieres también, aunque acá siempre tuvo a Reyes en el eje y él era un mixto que, mira, yo te diría que es un volante muy elegante, maneja los dos perfiles, tiene gol, me encanta. De verdad, creo que yo lo decía hace mucho rato cuando me tocaba hacer los partidos de New Orleans, le queda poco a Mateos en New Orleans, es un futbolista de equipo grande, ahora tiene que ahora tiene que demostrarlo, pero me parece a mí que que tiene la madurez, es un tipo grande ya de hecho, y para poder replicar eso, me parece que es un muy buen refuerzo para la Universidad de Chile, un futbolista que que yo creo que no tuvo la buena temporada. Pablo. Sí, sí, por nombre aparece bien, fue una de las figuras del New Orleans veinte veintidós, habrá que verlo cuando se da ese salto de de presión y y de juego, asumo que Pelegrino le están entregando buenos nombres y que podría ser algo mejor de lo que se hizo en esta temporada, pero claro, hay que ver qué qué más llega y qué más arma para ver esa mitad de cancha azul, pero pero ya por lo menos cuando sumáis, sumáis correctamente, sumaste un lateral derecho que fue figura, con Pablo Gómez, ahora sumáis a Mateos que también destacó a New Orleans, por lo tanto, asumo que la U está entregando mejores señales desde los refuerzos. Por lo menos, por lo menos, en esos dos refuerzos, uno dice, bueno, está mirando para los lugares correctos. Correctos. Cambió de club. A Curicó, a New Lens, los dos mejores equipos, después detrás de Colo Colo, que que tuvieron el veinte veintidós. Exactamente. Lo que nos contaba acá de ayer es que se frenó la fuente, a la espera de que Pelegrino del visto bueno, y seguramente también ver el tema de las bajas, porque la U tiene demasiado jugador, entre los que retornan, entre los que no van a seguir del plantel, y eso tiene que definirlo pronto, porque la pretemporada arranca en diciembre, base. Así es, de hecho, entiendo yo que se había congelado un poco la la posibilidad de de traer un lateral por izquierda, pero bueno, eso se se verá en los próximos días, como que no es no es la prioridad. Claro, le interesa, pero no es la prioridad. Claro, entiendo que pidió central, que pidió nueve, sin duda como como prioridad, y y creo que, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, cuánto le costó a la U encontrar centrales con Domínguez y y Casanova, que estuvo lesionado, ¿cuánto? ¿Seis meses? ¿Cinco meses? ¿Corte cruzado? Vuelve y es titular y es figura del equipo, eso es difícil que ocurra en un equipo grande, y pasó justamente porque la U eligió mal, tuvo bajo rendimiento y no tuvo, y no, y no lo reemplazó cuando se lesionó en en la pretemporada, y nueve también, o sea, careció de de un nueve goleador, a pesar de que uno dice de Chorri Palacios, pero porque ninguno se consolidó, Ronnie Fernández fue muy criticado, no no rindió, obviamente, a lo que se espera, y me parece que necesita un necesita un nueve a la altura de de sus competidores, cuando digo competidores, uno dice equipo grande, Católica, San Pedri, Colo Colo, Lucero, y la U de Chile, le falta. Es verdad, y con un matiz, porque cuando arranque el torneo el veintidós de enero, Pelegrino no va a contar con dos jugadores por todo el mes, hablamos de Asadi y Osorio que se van a sudamericanos sus veinte, entonces van a volver a mediados de febrero, en el mejor de los casos, y eso, bueno, implica arrancar el torneo sin dos de tus principales figuras, pasa, digo Pablo. Sí, 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 lo los jóvenes, creo que de las cosas positivas de la U fue Osorio y Asadi en esta temporada, claro, y tú tenés razón con con lo de las fechas, les va a topar el sub veinte, pero pero asumo que que ya con Mateos, la mitad de la cancha te cambia un poco, te va a faltar la frescura de estos dos, pero pero está ahí armando bien de la mitad, creo que el nueve, como dice Basa, va a ser una contratación muy importante para la U, si la U no logra completar ese cupo con un jugador de calidad, puede sufrir las mismas, no sé, las mismas pellejeras exactamente del año, pero pero va a estar vacío en una zona decisiva del campo, o sea, si tu central no son los mejores, vaya a sufrir, si tu nueve no es el mejor, también vaya a sufrir. Mañana me comprometo a hacer un análisis un poquito más profundo de Pelegrino y sus pasadas anteriores en el fútbol español. Muy bien. Bel, etcétera. Sí. Es justo y necesario. Algunas breves.